Vale, seguimos con las reacciones. Esto es la reacción de cuando ganaron el partido, ¿vale? El partido Fue una locura Sí, pasando más cosas Y hoy puede ser un día muy largo. Hasta 10-12 horas me puedo quedar. Si hacemos el extensivo ¡Vale, carajo! ¡Qué espectacular! Yo también te amo ese reto Uno contra uno Matino, one by one. No me lo puedo creer. Estoy loco ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Qué grande! ¡Se ha sufrido! ¡Enhorabuena, group! ¡Ay, amigo! ¡Lo hicieron! ¿Sabes lo que? ¡Si se lo hicieron! ¡Ojo! ¡Cuánto ganar! ¡Extúnenos! que se metía en la ulti de... se estaba metiendo en la ulti de Viper entonces cuando te metes tienes un debuff que te va bajando progresivamente la vida y cuando sale se te romperá ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y tiene otro nade! ¡Tiene otro nade! ¡Tiene otro nade! ¡Oh, Dios mío! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡Está terminado! ¡No querían que ganara Cruz! ¡Oh, les daba igual! ¡Kia de Santilata! ¡No creo! ¡No creo! Es que es verdad que he notado por parte de Kidi como que en plan como que se lleva la mano a la cabeza como no a ver que tío tenéis que respetarlo ¿Sabes? O sea, tenéis que respetarlo cada uno puede ir con quien quiera ¿Sabes? Igual que si gente de Fanatic nos viene a nosotros y dice ¿Por qué van con Cruz si son españoles? Yo bueno hay más afinidad por el idioma por la cercanía por la viewership por todo eso es igual y ya tendrá más contacto con la gente de Fanatic tampoco pasa nada respetable Derke jugó increíble el problema es que eh Cruz este mapa lo juega muy bien para que no te puedas marcar individualidades tío luego lo explicaré y Derke no pudo brillar tanto como le hubiera gustado aquí que no lo hizo mal tampoco ahora lo vemos ahora lo vemos Agus es que como mola tío como mola Onur tío Onur de verdad mi respeto es para Onur ya he hablado con él por privado tío pero me parece increíble lo que ha hecho lo de Onur te lo digo que me parece para enmarcarlo un tío que 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 es que se ve que trabaja tío con una disciplina increíble serio animoso cuando toca marcando las pausas impecables apoyando al equipo con idea de lo que está haciendo más me encantó cuando aún ganando vio al equipo muy exaltado marcó la pausa increíble lo está haciendo increíble con Onur tío el mejor de los mejores entrenadores del mundo ojito cuidado con Onur nunca puedes hablar luego de cómo se entran adentro porque no lo sabes pero desde luego a nivel de dinámica del grupo y lo que sea desde fuera es top top internet por favor no se entran el flan internet 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 no 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 internet todo bien ¡Vamos! ¡Ese es un dios! ¡Ese es un dios! ¡Guau, chaval! ¿Cómo va a ser la solución? Como llegue Kuro a la final. Dios mío. Lo sé, lo sé Lo estuvimos hablando ayer También te digo una cosa Kennedy está trabajando muy duro Está trabajando, no ya solo talento Está trabajando muy duro, por lo que nos contaba ayer Está entrenando mucho, tío Y tiene que hacer eso, ojalá no baje los brazos, tío Gracias, Blase Básicamente dijo Asuna dijo que Kedmit era el nuevo simple Así de claro, simple es la leyenda En el Counter-Strike, ¿vale? Sí, ella es Suga Lo que no conozco es la chavala de abajo Y me gustaría saber los nombres de todo el mundo No, no, de esta chavala sí que lo sé Suga, ¿no? No sé si es Suga, 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 ¿no? Lo que no sé es la chavala de abajo Sí que no la conozco Simple es un jugador que es súper conocido En Counter-Strike, que es considerado El mejor jugador de Counter-Strike ¿Vale? Es una leyenda Bueno, hay muchas leyendas en Counter-Strike ¿Vale? Pero él es una de ellas O para muchos es la gran leyenda Es un tío que Que al principio tenía problemas de tir increíbles Que carrileaba equipos él solo Y que te hacía unas rondas Que parecía que llevaba chetos Bueno, ya Pero es que luego hay gente que no lo puede acocher así Yo lo considero así ¡Toma con una... ¡Toma con una de ellas! ¡Qué hereda, Kili! ¡Bailaby! ¡Toma con una de ellas! ¡Bailaby! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora lo buscamos Es que la de este ya la hemos visto La del Kun La de este, que feo ha sonado eso La de Kun Por The Grefg Que ya se veía, ¿no? Ojalá esto sirva para que Latam También haya más inversión En torno a Latam No es tan bueno Es bueno igual Pero mira Tiene piña La gana, la gana, la gana Lo mata, lo mata, la gana Tiene ulti Tiene piña Otra piña Tiene piña No puede ser A ver este que me espor Cacha esta Pero esto fue ayer ¿Qué está haciendo? Es antiguo, ¿no? Está fatal, ¿eh? Bueno, hace años no puede ser Porque ya era de crew, ¿no? Ah, no, que es de Nike Tiene este de Nike Tiene este de Nike ¡Suscríbete al canal!